Música Hey que tal amigos como estan? Espero que esten bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M.A. Gameplay Sean bienvenidos a un nuevo gameplay multiplayer en el canal Y el dia de hoy tenemos invitado al poderosisimo muchacho Que pedo Bueno sean bienvenidos a este primer gameplay de Mortal Kombat Mortal Kombat XL Bueno es XL el Mortal Kombat X Ustedes saben Compre la version XL que ya trae todos los DLCs Y pues vamos a echarnos unas partidas el dia de hoy Con el muchachon Para pues para tener contenido Unas cuantas retas Ruleta, vamos a irnos ruleta Para no batallar Me toco Kitana Me toco el gordo El fucking gordo mexicano Si se llama algo asi como gordo el wey No me acuerdo obeso o marrano Como se llamaba el wey Si se llama algo asi esta chistoso el nombre del vato ese wey Ay wey Estuvimos platicando hace rato y Ahí medio nos defendemos La netflix Ah se llama borraichu Se llama borraichu Se llama borraichu Se llama borraichu Me oligna la loca wey Me oligna la loca wey Toma puto Toma puto va chico El poder de la gasa Andele mija Puta wey Andele mija Wey Mija 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 Es de los personajes que menos escojo, pero bueno, no está tan mal, no está nada mal. Puedes aventar a la menina, yo sé. No puedo perderla de esta manera, no puedo, no puedo. No puedo. Me estaba asuntando bien, me estaba asuntando bien. Estuvo así, estuvo así. Qué asco, güey. Se comió el vómito, güey. Ándale, mija. El poder de la grasa. Ándale, mija. Vamos a estar bien mortal, perro. Ay, hijo de perro. Ya están ya van a hacer un gameplay de estos, no hacemos gameplay de estos desde el otro Mortal Kombat. Desde el otro Mortal Kombat que no hacemos un gameplay de este estilo. Obviamente desgrabamos todos los juegos de pelea que tengo para el Playstation 3. Venga, gordos. Es ridículo. Y, pues ahorita de pelea, no más tengo este para el Play 4. Voy a comprar el Playstation 5. cito, chu, chu. Mami, con mezcla que no, poco da. Puta, shit, puta. Perro, perro. No lo vay, lo vay, lo vay, lo vay. No lo saltes, no lo saltes. Qué hija puta, ju. Se supone que me estoy cubriendo Bájale de tu huevo Toma la plancha No, es que tus putas solo son un chorro de daño No, güey Está bien cerca El marrano gana Oh, espera, vamos a ver, vamos a ver Lista de movimientos Cerca, izquierda, derecha, abajo, triángulo Ok, izquierda, derecha, abajo, triángulo Ah, no, 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 no Se dio tonayán ¿Qué se pasa cuando uno mezcata el bueno? Cruza bebidas alcohólicas, perros Vomita los insistentes de la perga No mames, güey Qué intenso se puso esto, perros Cuánta ruleta Soy léfora Soy léfora Soy léfora Soy léfora Soy léfora Ah, el del Dice Omarcito que es el Skull Capitán América, güey Skull Capitán América Así dice él, así dice él Venga alien Esa morra que me caga Honestamente a mí también, güey Es de los personajes que menos me gustan No, por eso, por que menos me lo pida, pero es de los personajes que menos me gustan Oh, 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 oh Creo que... Vamos a aliviar Ay, qué puto asco La sangre, soy tu sangre verde Toma, 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 toma Toma, toma, toma No, no sé cómo es eso, pero hijo de eterno, güey Qué pena A ver, a ver, a ver Alí Dice Aventar algo, devora Todos aquí evitan algo Ahi está el alien, tú tienes que por la cola Vás de para allá, p*** Ay, no viera alien No mames Te veo chingada P***, alien puto, güey P***, alien puto, güey P***, alien puto, güey P***, alien puto, güey No, no perdas, m*** P***, alien puto, güey No, 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 no. Es un maleta Derecha, izquierda, abajo, derecha, cuadro Derecha, izquierda, abajo, derecha, cuadro Derecha, abajo, izquierda, derecha, cuadro Ah, no, viento, tal vez era media la distancia No le salió el güey, no le salió, güey No le salió, güey Todo el mundo está chingando Puta madre Está bien fucking culero este Llevo dos pedos, güey Llevo dos pedos Llevo dos pedos Hombre, no hay números de una vez que no había jugado aún Pero mira, ya me salió el tenis Con este sí yo jugando un poco, a ver qué tal me van Oh, perra, güey Ah, sí, ruleta Campo de refugiados Bosque muerto Otra vez Chifuleta, nada más saca el bosque muerto El bosque fucking muerto Estoy muy frío Haciendo frijolito un poco aquí en la... en la... Mírala, mírala, mírala Este pinche Samurai Jack, wey Toma, toma, toma Es como el Obi-Wan del Wonder Coma de este wey Se lo fuerza Que bebo con este amor, pero Mucho chido Que pedo, wey Toma, toma Toma Este wey también había enterrado Toma, toma, es que pedo No eres pieza chavo, no eres pieza Lo bueno que con ese jugaste Míralo, míralo, míralo Toma Ni mergas Madre, cabrón Toma Toma, zorra Se no avienta nada, toma Toma, zorra, si es porque no avienta ni vergas Tonto Todavía puedo remontar, yo lo sé, yo lo sé No No Aún se puede levantar este pedo, yo lo sé, yo lo fucking sé No 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 Toma No 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 Que cumbia Por fin gané Ah, ya necesitaba ganar Ah, de lejos No te vas a ir, cabrón Atrás, adelante, atrás, atrás De lejos Atrás, adelante, atrás, atrás Ah, quien dijo que no, hijo de perra Helicóptero he cagado que delicioso los tallitos al pastor salen chidos güey, esos son los más chidos que me han salido voy poniendo estrofo a huevo que chigana, güey 2-1 2-1 esto se empieza a poner sabrosonga, perros ven, hay un personaje que no salga en el kitana en el otro mortal kombat ¿qué? un personaje que no salga en el otro que no salga aquí, que no que no salga aquí, que salga en el otro mortal kombat este, sí, sí había no es importante de todo le están saliendo moscas a mi de este, porque no te apuras que pedo eh, ¿por qué nunca gano yo, güey? ah, no, no, no tempeo de lim, güey ah, ese es el problema, que no puede jugar en el mortal kombat porque le dolen las manos ¿cómo que? está muy güey el vato y sí se chinga las manos, se nos puede matar al kombat te he servido bien me serviste sus mentiras motherly parent simplemente salen, güey, yo sé que sí escupe, escupe huevota madre chiquitara no me vaya a funcionar, güey toma, espera el sabor de la muerte ah, veníte ah, 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 ah ah, ah ah, ah ah, ah ándele, mijo era más divertido cuando todos eran iguales a su ser, güey sí, güey, con forma de color de hecho si viene el traje, güey, clásico, pues hay que desbloquear no, ya está, venía de regalo en la versión todos los trajes, güey, de regalo, está rata bien ah ah, ah 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 es feo, pues, pinche, ¿cómo se llama? toma, cabrón mira el caráneo, venía de güey es un chiquitle, así que le están saliendo moscas otra vez al güey ahhh dame 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 ahhh qué delicioso dame dame ahhhh dame pero aún así ya aún puedo pelear toma, suave a mí está lógica el videojuego peper toma, joker argh chcribe gu醒 ui Ah, es que qué pedo, güey. Reptil lane, ¿por qué? Ah, chinga. Nada más de olearte, güey. Las moscas te matan, mis moscas te matan a la perga. Final round. ¡Uff! Te voy a hacer caca, mi hijo. ¡Andele! ¡No! Guosa, ¿qué pedo? Pensé que te había hecho exploder. ¿No lo tenías? Sí, lo te acabo de llenar. Hace un breaker. ¡Putas! ¿Dónde estás? ¡Putas! ¡No! ¡Sí, güey! ¡No mames! Yo creí que no te había dado. ¡No te mueras, Kitana! ¡No te mueras, Kitana! ¡Hijo de perra! ¡Gózalo, cabrón! ¡Gózalo! ¡Ah, me lleva la mierda! A ver... Vamos a ver, vamos a ver, vamos... ¡Ay, güey! Vamos a ver, vamos a ver... ¡Ay, señor! Está cerca ahí abajo, mira. Abajo arriba es círculo y R2. Por eso es el bucatillo, ¿verdad? Lo que hay, pero... A ver, a ver... No hay tiempo, güey. Bueno, abajo arriba... ¡Ah, qué pendejo, güey! ¡Uy! ¡Tamba, raja! Llevo tres, llevo tres, llevo tres, 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 tres... ¡Tex! ¡Perra madre, güey! ¡Perra madre, güey! Tiene que salirme alguien bueno Ay, hijo de puta Kitana, mi chico Puta madre Fortaleza de Quan Chi Ay, me pegué en mi silla, wey Ahora sí, perra No te conozco Bueno, pues, hijo de chico Yo sé que también da el salto en Kitana Cállate eso Perfecto Ah, sí, sí ¿Dónde le wey? ¿Qué no, perra? 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 Pregate muy reguilete Martillo de G ¿Qué? Toma Toma ¡De la fucking mamá! ¡De la fucking mamá! ¡Qué fuchi! ¡Y hijo de puta! ah todo el mundo voy a abrir un sal ah no se boge oh no mas ah andale ah tengo mis hechas moradas voy a matar por favor dale mija quieto martillo de toro delicioso uff dale wey esto para comerciarle pomada para los huesos vamos y vamos 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 no No, 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 no. No, no, no. Toma. Fue con tu mujer. 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 Toma, mija. Seguiste de esas moradas. Ándale, mija. Prometo. Toma. Venga, cabrón, venga. Qué mamá. Gózalo. Qué puta estrés. No mames. Pero qué vuelta, qué vuelta. Qué vuelta, qué vuelta. No, 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 no. No. Tenía un atajo muy perra y lo estoy plodeando. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ya lo tienes, ya lo tienes. No, 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 no. Si, 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 si. Siéntate. No, 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 no. Muérete, muérete. Sí, no. Ya le pegué. Ya le pegué. Güey, en lo que estuvimos entrenando una tarde, nomás me ganó una vez, güey. Y ahora fue al revés. Puta madre. Ah, qué puta estrés, venga. Así estoy. Muchísimas gracias por haber visto este fucking video, amigos. Dale like si te ha gustado. Compártelo con todos tus amigos. Aquí abajo en la descripción están los links de las páginas de Facebook y de Twitter. Para que vayas a hacer unas checadas. Cabrón. Hermandad de la sombra. Una guerra de atracciones. Que vayan a hacer unas checadas a ver qué tal andamos. Y pues... Ah, me es weyero de los Ding Quay. Cuídense mucho, amigos. Si quieren que el muchacho siga saliendo en los videos, tienen que depositar dinero aquí en una cuenta que... Sí, porque cobro. Porque el wey se cotiza muy cabrón. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Y no olviden suscribirse a este bonito, bonito canal de YouTube. So... Uhhh, 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 Uhhh. ¡Suscríbete al canal!